Las estructuras irreales Pero si están interesados a mejores cuerpos Yo creo que para el arte ... ... ... Mira, te imaginas Tener esa armadura Mejorarla al máximo Con mi grupo ... Oh dein ... ... ... ... ... ... ... de hierro, acero, de palmo, o hasta de dragón, y han aparecido dentro de este foro, cuantos vendedores, y como pueden ver, no son nada de ramas, pero no cumple esto es necesario para que nos hagan daño dentro de la gente, pero tiene ese grupo curioso que están buscando los datos que tienen dentro de la gente. Pero su lugar tiene que estar dispuesto a identificar cosas más comunidades, como el mod X, que es que agrega visuales que le tienen un aspecto de evolución, y también tienen que bajar el mod X, M y X, O, Poli, Steel, Idols, que agregan nuevas evoluciones. La razón de estos mod es que te inmediatamente aumenta la enfermedad de objetos que te puedes poner en el cuerpo, por eso requiere de estos mod más comunidades de estructura ejecutable, es un producto simplemente que se llena, y que no es que realmente se hagan. Y por último, también para que se se y la꾸an del humano, y el otro suyo, que se puede poner en el cuerpo, por eso hay un tres y tres. Y como pueden ver, el estilo del franque son colecciones de armaduras para mujeres que pueden tener muy poca ropa que no sean todo, pero a la vez, vengan los no es nada real pero tienes que tocar es uno de los mejores para la construcción de la armadura lo que me gusta de este modo es que para poder crear la armadura debes encontrar un propósito de función y bueno, para saber la aplicación de cada uno, esto es lo que necesito a la página de Facebook y ponen los puertos muy claramente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Un lago hermoso Raúl, presteme un poquito tu teléfono ¿Qué tira? ¡Hallé! ¿Qué tira? ¡Hallé! ¡Ah, mal fiesto! ¡Hallé! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 la verdad que yo entraba por ahí la estoy trolleando muy rígido estoy jugando super mal estoy jugando super mal pucha comprate uno el otro ya estaba viendo en Japo que están vendiendo un PC a 400 lucas un PC super bueno super bueno a 400 lucas el único problema es que tenéis que comprarte la pantalla si tenéis pantalla la así de buena porque el PC está a 400 lucas lleno un PC mejor que el mío alguien no habla español puta esto güey no sé te estoy avisando porque están super buenos si queréis no has po ahí veis tú si te conseguís un monitor y te compré uno son a 400 lucas está super barato son PC buenos que te corren juegos de última generación y todo y estable todo y muy bueno pero no me lo puedo comprar porque yo tengo pantalla tendría que comprarme la pantalla y sería un desperdicio por eso no me lo compré yo se me lo voy a comprar yo que casi me siguen que casi me siguen estoy jugando con el pico güey a ver que dice veremos como dice Ildigan veremos ¿quién es Ildigan? ¿quién es Ildigan güey? responde ¿qué es Ildigan? lo bueno es que está a 60 fps así lo voy a tener que ir a 60 fps no sé, porque trolearon los brígidos ahora estamos último este mapa no me gusta, va a ser muy malo en este mapa en este y en el KHD creo que se llama o no, en el cobblestone ahora ve culiao, muere que no se sabe a granada de humo uh, los cubos brígidos easy no tengo granada de humo planta, planta, planta de seguridad no lleva no lleva no lleva no, puta la hueá el elfo culio ese habláis de Illidan no Illigan, Illidan el cazador de demonios cazador de demonios pero no dice veremos dice no estáis preparados o no están preparados no están preparados preparados no, eso así lo dicen en versión de España en Latinoamérica dicen no están preparados o no están listos o algo así dice es muy charse la versión latinoamericana la la versión española es en la raja me encanta su versión española no, me quise en bala no, me quise en bala roto turururururururu dice veremos el culio tengo que avisarme cuando escribo porque estoy contento aquí cuando hola el otro día lo maté, me quedé atrás de vida me quedé atrás de vida nooo estuve todo el rato así con esa poca vida vamos a tralear la NOSPO es lo que toca voy a comprar este rifle lo compraría pero no quería hacer dinero no voy a comprar la BPP ahhh que ascoita ahora si donde aparecen ya, dale LOL nooo, no te la creo a ver LOL todo el tipo del mundo para darme todo lo sigo cerramos no 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 volvi para donde te fuiste? no 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 la trolea igual le di la trolea es brígida no se me quedé quieto disparándole la trolea es brígida no tuve que quedándome quieto yo pensé que no tenía no pensé que tenía dos lutes no no calmao me voy de nuevo como vamos con el internet ya me gasté todo no? veamos cuánto me queda cuando me queda un giga supongo que corto esto llegando un giga y medio por lo visto por lo visto a menos que me ponga a streamear pero con el internet de la casa no puedo streamear porque tengo que streamear como a 480p ahí recién puedo streamear con internet de la casa y lo mataron no no lo mató uff uff no, no alcanzo well no yendo bueno porर burlas respirar elimin me de sud Need a system Nooooo Escuchara estoy tolando brígido Dan, estoy jugando muy mal Oh, que buen anime Vamos a ver Jajajaja Cuál? De Tune? No, es que la serie no es nada El manga tienes que leer 3, es muy bueno Tanto de que en vez de verme el anime preferirí leerme el manga Y no voy a verme el anime Porque el manga es mil veces mejor Si el manga termina el capturo 13 Oh que buena man Que buena Que paso Los antiguos Ripo y Chibi Yo no agacho, no he visto la nieve Son los rescanantes Son los rescanantes, creo Entonces eso de no sentirse Perteneciente a ese mundo es real Al mundo donde estaban antes Antes de ser transportados Aquí está No se que hice No se que hice No se que hice Con esta sería Terminando esta partida me voy a Chimear o ver Watch un rato Ya Ya No se que hice Lo maté y me quedé a dos de vida. Pensé que la había cegado, a ver, veamos. No, no lo sé, hay que ir. Estoy jugando muy malo, ¿qué pasa? Eh... Esto. Mmm... ¿Casa de testión? ¿Casa de testión? ¿Casa de testión? ¿Casa de testión? Voy a jugar Overwatch un rato. Si termino de... XB, te culio Voy a jugar un rato Overwatch Y Por mientras porque no tengo Mucho internet y se me va a acabar ya Voy a jugar un rato Overwatch y unas partidas Y eso A darle ¿Por qué hay 3 personas viendo el Vivo One? Ah, este también Creo que lo cuenta No sé No puedo ver quién está viendo, me gusta Dos espectadores, sí Sí, son dos espectadores Ah, este queda ¿Tú me interesa que abro el juego? Voy a llamar Ay, cochito, me maté la bobia Me bajé la bobia, ¿no? Oh, 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 oh Gracias. Gracias. Veamos, 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 veamos. Este es el OBS. OBS. Escena 2. Capturar el juego. Eh... Si, 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 si. Aceptar. Captura. Ahí está. Ahí está. Está todo. Ahí está. Vamos a jugar Overwatch un rato. Derrame. Uy, que rabia. Ah, no escarabuse. ¿Cuánto lag tengo? Mientras tengo abajo 100 estaría la RAG. No, estoy jugando con 300. No, ahí está. Ah, está con 70. No está tan mal. Tengo que practicar un poco más con Genji. Porque... Tengo que aprender más a disparar con su... A disparar su... Su weá. Porque... ¿Qué? La shuriken. La shuriken. Tengo aprendido a dispararla porque soy re malo disparando estas mierdas. Como estoy acostumbrado a disparar con la... Con la del... Macri. Que su armamento dispara casi instantáneo le da. Y este como se demora en llegar, es una paja. O sea, me complica a Galila. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. Ahí está. Vamos a terminar la partida. Si va. O sea, la gato no le da. Que me... Quiero jugar, no sé. Como puede que juegue Genji. Como puede que juegue Macri. No. Tiene mucho daño. Voy a usar a... Rathau. Sin sanador. Genial. No. 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 Si ya tenemos 4 daños. ¿Para qué hay más daños? Puta. No. 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 ¿Es lo que es el C? No acuerdo con la D. Con la C. No. 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 No importa. No importa. Vamos a jugar un rato. Ah, ya tenemos una D.Va. Widow Maker. Genji. Fara. Y un Hansx. Mmm. No sé qué tendrán. Yo creo que tiene un nivel 339. Ya, abu. No se han dejado el botón rápido. Ya, abu, dale. ¡Nostra, mi tierra! ¡Noooo! Me pescó el hijo de bebé. Maté. Mira, soy el que más ha matado y soy el soporte. Soy el soporte y soy el que más ha matado. ¿Acaso...? No, no alcancé. Espera. No puedo hacer más, si están todos ahí... No puedo currarlo todo a la vez. No puedo currar este T-Fara. Detrás de ti, imbécil. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Dale, carguemos, carguemos. Cuidado, cuidado con el... El produjado. No, no, cuida. Ah. Te curo, te curo, te curo, te curo. Ulti. Ya, abu, dale. Mira, bro. No, me durmieron justo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llego, 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 llego. Ah, qué rabia. No, 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 no. Vale, ahí ahora un put. Ulti, yo más clip. It's high noon. No, no, no. El equipo. Cuidado, ultiado. Pero no, vayas para allá, voy a dar si te ultió. Cuidado, que fue. Mira pu, que rabia, se ve que me ha matado Se me muera Voy para allá ¿Dónde está la gente pu, para curar? Ah, pu, bueno Que rabia, estoy jugando con el tico, los daños no hacen nada, no voy a hacer mucho Ah, desconecta el primero del wifi pu, idiota No, voy a ir con Mers, que es la única que puedo hacer Fue hacer algo en la partida No tienen nada Ahí está, la curo esta Vamos, la curo este Acabo de salvar Genji Genji, ves para acá, si no te puede curar allá Mira pu No es Genji, el... Ah sí, era Genji Mira pu Están todos vivos las dos Lex Drop Cero, te lo arrepiento esta partida No, los daños no hacen ni mierda Ni si es ni de... ni de Garna No tengo que revivir, no tengo que revivir, ahhh me voy a matar, me voy a morir, me voy a morir, ufff, me voy a morir No se, no sirve nada esta buena Vamos Esta perdida esta Team culo, es una mierda el team, no sirven de nada, no hacen daño, no hacen nada Ahhhh, no algo menos, bueno, tranquilo Megumin, 15, con Macri Para nada, parejo los niveles Si vos, si ellos tienen un nivel 60, un nivel 35, un nivel 39, un nivel 339, un nivel 40 y un nivel 100 Solo tenemos un nivel 46, que soy yo, y no soy yo Nivel 53, 14, 2 y 35, yo no me acuerdo que era, mira, lo único que esta ahí A ver, vamos a estar uno por uno, uno vs uno Esta el... no, no hay uno vs uno El modo uno vs uno es mi modo favorito Tengo bastante diseño con este Tengo bastante diseño con este Quiero comprarme, ah, no canse Voy a jugar lulchito Dale, después jugamos lulchito a los dos Ya no esta ese? No, tengo nada ahí Dac, pero escribí a Dac Dac, pero escribí a Dac Es la hora de la verdad Nooo, que estoy haciendo? Pucha, yo no quería pelear, pues bueno No venía a hacer nada, yo venía a saludar, bueno No, pues no pelees, pues pelear es para marica Acá se saluda Puta la verdad Ay, ojalá, 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 ojalá pueda seleccionar a mi... ¿Qué te tocó? ¿Mid? ¿Ibai con Ari? Espérate Abriste, abriste un gogle con el LOL abierto, ese gusto se te va a dejar pegado Tienes que cerrarlo antes de entrar a la partida ¿Señor de Atrueno? ¿Señor de Atrueno? ¿Electrocutar? ¿Electrocutar? ¿No? ¿Electrocutar? ¿No? ¿19 segundos? ¿Te preocupa el... el predeterminado? ¿El predeterminado? ¿El predeterminado? Eh... eh... ¿Dominación? ¿Ese? ¿Este de ocupar? ¿Cierra? ¿Ve si te aparece? Sí, ese Si el local hace lo mismo ¿Solo un sanador? ¿Qué te llama buena Ana? Y el 90 igual la hace Si tiene buena aim, la hace mal No sé con qué voy Con el blanco... Voy con este... Voy con este, no Voy con este, no Voy con este ¿Wukong ADC? ¿Wukong ADC? ¿Está bien? Se arma... Full letalidad, bueno Y revienta La justicia no se servirá solo La justicia... Estoy acostumbr... Están acostumbrados Que presiono 3 Para cambiar al cuchillo Aprieto 3 Para cambiar al cuchillo Y no lo cambio Macri Espero que me vaya bien esta partida No tengo ganas de perder No entiendo No sé... Cuecas en mi ¡Ah! ¿Estoy solo? XD Todos los demás están allá XD XD ¡Voy con por acá! Bueno, pero es como lo pasa es que... Viene lo que digo ¿Por acá? Ahí va ¿Está bien? ¡No estás en mi ¡Lol! Muerto Oh, que sentimiento Headshot, buen No, no, cuéreme Gracias, 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 gracias Uh, que buena Como quedarían sin mí, güey A ver, veo a alguien más por aquí A ti Tengo ulti, tengo ulti Nooo, que me mató, el Junkrat Junkrat de mierda, güey Este y Bastian son los que más odio de este juego Porque Junkrat lo único que puede hacer Es estar en otro lado del mapa Y para, pum, 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 pum Y puede mandarse triples, cuadros, todo eso Super fácil que odiesse de campeón Y Bastian lo mismo, lo mismo Torreta, te pone un escudo delante Y no te matan nunca Así me viene una metralleta Nooo, se me fue de una vida Ah, no, y la mató Ah, que raja, güey Nooo, la tolé brígida, güey Pensé que la iba a hacer piola, güey Quiero ultiar, güey Mmmmm Vaya, vaya Ya va, ya va No sé Me gusta jugar en este mapa Me gusta jugar Macri, güey Porque ahí atrás Tengo una posibilidad tremenda de ultiar bien No, es broma Pucha, me ultio el Ah, lo curé Shhh, shhh, shhh Tram Oh, yo, vaya ¿Había un enemigo? No, ya se lo piteó No, sí, ya se lo piteó Era el Genji Pero dale una buena bala, Carlos A chutar, desfallaste todas Ahí la he hecho Ahí la he hecho Oh, qué buena el healer murió justo no, 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 no bien, esta vez gracias gracias, gracias, gracias no, que rabia voy a perder mi oportunidad de ultear no ultear toda la partida no sé yo un clan de mierda en verdad es un campeón de mierda es como jugar el campeón más fácil que te puedes imaginar así, es súper fácil jugarlo, en serio encima y una paja a jugar contra él ah, tiene un tiene un reyher, reyher, un mayor counter de McCree te lanza bomba y te quita mitad de vida con una sola, llega al ataque básico una paja a jugar contra él gracias en bola, igual me voy por detrás no, te he muerto ah, nerf this mira ulti de la diva enemiga y ulti de la diva mía po' o sea esas diferencias son tremendas muerto loooool lol lol el be- me devolvió la bala costa, costa, la tenía yo, tenía toda la vida po' o sea, me devolvió una bala y me mato he, jajaja por la banda no pueden entrar ué Camera no, no bi- ah me parecen bien 2, loo, los 2 fallamos el... ella falló el stun pero , era, yo, la jugada en la partida mira tú mira tú tengo la tuera a par- jajaja prender jajaja jaja 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 This is what? Por eso xd Creo lo mismo fue una mierda Eh... Dale a este Juancho Y eso fue la jugada partida por jugar una mierda Leche ¿En serio? Ya vean Eh... Una de dos Voy a hacer eso Voy a hacer esto Voy a ver si puedo transmitir con internet de la casa Y si no puedo, voy a cortar stream Si no, transmito por internet de la casa Y voy a jugar LOL con el Raúl Si queréis voy a jugar LOL con el Raúl Dale, dame tu opinión po Te escucho Te leo Me voy a cortar stream por un momento y después veo si vuelvo Ahí te aviso Eh... Bueno Muchas gracias por seguir el stream Sobre todo a ti Yibi Que me hayas apoyado desde el principio Por eso te quiero ¿Para cuándo las donaciones? Y bueno, los vemos en otros stream No